hoy en dos rombos veremos cómo hacer unos fantásticos macarrones one pot de gambas y calabacín en el robot clickchef esta es la técnica del top adentro te va a encantar antes de seguir si te gusta lo que ves y me quieres apoyar para poder seguir grabando vídeos recetas como esta para el robot clickchef de moulinex te pido que por favor me dejes un me gusta y algún comentario suscríbete también a este canal activando la campanita para no perderte todo lo que suba si estabas pensando en comprarte este robot clickchef de moulinex primero échale un vistazo al enlace que te he dejado abajo en la cajita de información de este vídeo para que lo consigas al mejor precio online ya puedes seguirme en la red social de pinterest donde estoy seguro vas a encontrar inspiración con las recetas prácticas que estoy publicando y en el que verás un tablero específico de clickchef hagamos un repasito muy breve a los ingredientes que vamos a usar 250 gramos de macarrones yo los voy a usar integrales un puñado de gambas peladas y congeladas 100 gramos de queso mascarpone 550 mililitros de agua una pastilla de caldo media cebolla medio calabacín un tomate 10 tomates cherry una cucharadita de sal y un toque de pimienta negra molida y comenzaremos poniendo la media cebolla cortada en trozos grandes dentro de la jarra del robot pondremos también el tomate cortado en cuatro trozos lo que haremos ahora será picarlo todo muy pequeñito cerraremos la jarra y la acoplamos dentro del robot seleccionaremos la velocidad 6 durante 10 segundos y pasado el tiempo abriremos y comprobaremos qué tal ha quedado picado bien pues como vemos está perfecto un tamaño muy bueno nos ayudaremos de una espátula de silicona para bajar todos los restos de las paredes hacia abajo ya que a continuación lo que haremos será freír un poquito todo esto pondremos el aceite de oliva os recuerdo que con el cubilete podemos medirlo en mililitros vale lo pondremos dentro de la jarra le echamos todo perfecto nos cubrimos muy muy bien vale y acoplamos el accesorio mezclador el que protege las cuchillas de forma que se nos quede muy bien sujeto que no se nos mueva vale cerraremos con la tapadera y la dejaremos sin poner el cubilete ya que como vamos a sofreír necesitamos que la garra respire que suelte los vapores por arriba seleccionaremos 4 minutos en velocidad 1 y 100 grados de y pasado el tiempo abrimos y comprobamos estupendo pues esto está muy muy bien sofrito veámoslo de cerca genial estupendo pues vayamos al siguiente paso que es poner el resto de ingredientes lo primero la pasta en este caso son unos macarrones integrales que son más saludables pondremos el queso mascarpone aquí te digo que si lo quieres hacer en una versión más ligera puede sustituir el queso mascarpone que es muy grasoso por queso batido 0% vale muy bien pondremos también las gambitas peladas y congeladas vale tal cual las ponemos dentro pondremos sal añadimos una pastilla de caldo concentrado de pescado y la desmenuzamos con la mano esta sería opcional pero sí que es verdad que le da un sabor muy muy rico luego añadiremos el calabacín que lo habremos cortado a este tamaño un poquito grueso en rodajas vale lo añadimos pondremos un toquecito de pimienta negra si quieres eso sí si no te hace mucho pues no la pongas y pondremos también los tomatitos cherry que habremos cortado por la mitad por último añadiremos el agua como te decía este es un tipo de cocción de lo que ahora se llama el top adentro o en inglés el one pot one pot pasta en el que la pasta se cuece con todos los ingredientes y con muy poquita agua con el agua justa de forma que coge todos los sabores es una pasada además que nos ahorramos tiempo bueno y con todo esto dicho seleccionaremos ahora en el robot 20 minutos en velocidad 0 y 120 grados de temperatura y con esto ya veréis lo que va a salir a continuación bueno y pasados los 20 minutos vamos a abrir la jarra y comprobemos cómo está nuestra pasta esto pinta bien qué maravilla vamos a ver un poquito de cerca vamos a coger vale genial la pasta queda en su punto y la salsita ni te cuento vamos a verla ya servida en un plato y es que no me vas a decir que no sale súper bonita la verdura queda al lente queda en su punto no se deshace y la pasta ha cogido todo el sabor del tomate del sofrito de cebolla y de las gambitas vamos tienes que probarlo ya mismo para que pueda seguir subiendo vídeos para este robot necesito que me dejes un comentario contándome qué te ha parecido la receta y que apoyes este canal dejándome un me gusta y suscribiéndote activando la campanita y como siempre te digo cada semana nos vemos con más recetas como esta para tu robot de cocina muy prontito aquí en los rombos tu canal de la cocina práctica cuídate mucho si te ha gustado este vídeo por favor suscríbete a este canal de los rombos en la cocina sígueme también en facebook en el grupo cocinando con phone en instagram como dos rombos en la cocina y descubre el blog micocinasaludable puntocom y